De Italia, número 1917, Verónica y Andrea. Yo solo te puedo decir que ha sido todo para mí, que eres la dueña de mi sentimiento. Que ya no sé vivir sin ti, que me haces falta hasta morir, hoy te confieso que me siento. If I give you my love, baby no digas que no. Que no suplique un corazón desesperado, que respira solamente por ti. Te juro que no sé vivir sin tú no estás aquí. Oye, oye, es una mundial. Recuerda que yo soy la dimensión. De Italia, número 1917, Verónica y Andrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!